DJ Manway In Demand Si alguno quiere venir en pos de mi, debe negarse a si mismo y tomar su cruz y seguirme Porque quien quiera salvar su alma la perderá, pero quien pierda su alma por mi la encontrará Pues de que le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma Que podrá dar el hombre a cambio de su alma Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno de acuerdo a su conducta No es un Dios de muertos, sino de vivos Buscad primero su reino y su justicia Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Glorifiquen a vuestro Padre del Cielo Para Dios todo es posible Todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándolos a obedecer lo que os he mandado Y yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo